bienvenido a tu entrenamiento cerebro productivo un curso en el que vas a entender el potencial que tiene tu cerebro como puedes optimizarlo con la ayuda de la neurociencia un curso que está basado en mi libro con el que vas a poder entender cómo funciona tu cerebro cómo poder aprovechar todas las capacidades que tiene porque el cerebro no tiene límites los límites son de la mente entonces quiero que entiendas cómo enfocarte cuáles son los mejores momentos los obstáculos que limitan tu productividad y cómo poder pasar de estar ocupado a ser productivo así que vamos con la primera lección